vamos a compartir esta alabanza que se llama escucha a jesús en la intro que es un poco más difícil pero vamos a compartir ahí verdad es difícil pero aunque la aprendí yo que la puede aprender también muy bonito la alabanza se llama escucha a jesús y 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